Ya no llega ese aroma, mamita, ¿dónde están tus manos para que me acaricies? Cuando me acariciabas y me sentía solo y enfermo, ¿dónde están tus manitas, mamá? Mamá, abrázame, mamá, tengo miedo, mamá, tengo mucho miedo, mamá. Y mamá nos arrasaba, nos consolaba y me decía, no tengas miedo, conmigo estás a salvo. Esa misma imagen me recuerda a la Virgen del Perpetuo Socorro. Si algún día la han llegado a mirar, que se mire que tiene el niño Jesús, y el niño Jesús volteando hacia un lado, asustado, y María con su mirada consolándome. ¿Cuántas veces nos hace falta a nosotros que ya no tenemos a mamá? ¿Cuántas veces? Que ese sea nuestro grito en esta noche, que sea nuestro grito de amor hacia ellas, y nuestro grito de amor hacia nosotros y como comunidad. Y decirles yo, en ese grito de amor, ¿cuánto los amo? ¿Cuánto estaría en mí que no pudiera dar más por ustedes? Hasta donde Dios me diga. Y decirles, en realidad, que el día que me van cortando uno de ustedes, es como que me cortaron una parte de mi propio cuerpo y me duele. Ustedes son los que Dios me ha dado, y los que me mantienen bien. Por eso, yo te pido que te pongas de pie en esta noche. Y mirando todos hacia la imagen de Jesús, allá arriba con sus brazos extendidos. Y ahí está esa imagen preciosa que por ya seis años, siete años, ha estado con nosotros. Que siempre ha estado escuchándonos. Que siempre ha estado su corazón latiendo por nosotros, al igual que el de una madre. le digamos todos, Señor, en esta noche, cuánto dolor hay en mí. Que de verdad, quisiera poderte gritar, sin importarme quién me oiga, Señor. Quisiera poder llorar, como nunca he llorado. gritarte en realidad y sacar esto que me está ahogando en mi garganta. Porque así como en la cruz me siento, Señor, también crucificado. Y también quiero decirte en esta noche, con todas mis fuerzas, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? En tus manos, vengo viendo, Señor. Y en ese expirar, sentir los brazos de Él, que nos acarice y nos fortalece, y que nos dice a nosotros, nunca te abandonar. Nunca te abandonaré. Eres lo más hermoso que yo he creado. Gracias, Jesús. Gracias, oh Padre Santo, por permitirnos en esta noche poder expresar este grito. Por poder romper esta cadena. Por ya no sentirme que me ahogo. son muchas las cosas que me ahogaban, pero en ese grito desesperado, pude sentir una paz y un alivio. Jesús, ¿me das permiso de volver a gritar? ¿me das permiso de volver a gritar eso? esas palabras que tú aspiraste en la cruz? sí, sí, sí me das permiso. Ahora todos juntos, no importa, no veas quién está contigo, quién está ahí, no, no mire. Jesús gritó, en la cruz, tú estás en la cruz en este momento. Quiero que todos juntos en esta noche le gritemos ese grito que Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? espero que se oiga con todo tu corazón para que sientas que se rompe en ti, dentro de ti, esa piedra que te estaba atorando, que te estaba asfixiando. Así que digamos todos a la cuenta de tres. Una, dos, tres, Padre, ¿por qué me has abandonado? En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y cierra tus ojos, y deja que te de pase, deja que te abraza, deja que te consuelva, siente su paz, siente sus manos, solo respira, respira la presencia de Él. Y María, está ahí. Y Jesús nos dice, Hijo, he ahí a tu madre, Madre, he ahí a tus hijos. Y abracemos ahora a la Virgen María, abrázate tú, como si estuvieran los brazos de la Virgen. Y dile, gracias, mamita. Y malos que ya no tenemos a mamá, aquí en la tierra, di el nombre de tu mamá. Yo, por ejemplo, gracias, Catita. Gracias, Catita, porque a través de los brazos de la Virgen María, me abrazas en esta noche. Di el nombre de tu mami. si no está contigo en la vida, si no está contigo en la vida, creo que vive también, también, aclama a tu mamita. Dile, gracias por cubrirme con tu mamita. Gracias por darme tu paz. Gracias, Catita. Ahora abramos nuestros ojos y dígamosle, gracias, Señor, por esta noche a los que sea que nos has dado. y que este grito lo llevemos siempre como una liberación de lo que has hecho nosotros. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. ¡Muérdame, que sea! Vamos a tomar asiento y seguimos con la Santa Misa. Gracias, mamá, por lo que soy y también por lo que no soy. Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer. Mamá, recuerdo en mi niñez tu sacrificio y tu amor por mí el tiempo que pasó como cambié y para bien para bien para bien tú creíste en mí y soñaste también y te pido perdón si una vez me olvidé lo que soy lo que soy y que soy es gracias a ti y te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira Señor como honra las sombrendas que te presentamos Y por este santo intercambio de dones Líbranos de la esclavitud del pecado por Jesucristo